La Copa Oro no tiene atractivo con enfrentamientos entre escuadras como Bermudas, Haití, Guyana, Nicaragua o Martinica. Sin embargo, para la federación organizadora se trata de un gran negocio gracias a la selección mexicana y su capacidad de llenar estadios en suelo estadounidense. El tricolor cuenta con dos compromisos disputados hasta el momento. El primero en el Rose Bowl de Los Ángeles, con una asistencia de más de 65 mil personas. Su segundo partido se llevó a cabo en la Casa de los Broncos de Denver, en donde consiguieron reunir a 52 mil aficionados. Ambas cifras superan por mucho lo conseguido en otros encuentros que se han disputado en la fase de grupos. Costa Rica y Jamaica, por ejemplo, jugaron en sus países con un total de 19 mil y 17 mil asistentes respectivamente. Pero partidos con escuadras como Guyana o Bermudas, no logran ni los 5 mil asistentes. Por su parte, Estados Unidos reunió 19 mil personas en el Allianz Field. Y bueno, en el tema del boletaje, el costo de los asientos normalmente va desde los 35 dólares hasta los 150 dólares, pero cuando juega México, los precios se disparan hasta los 500 dólares. Sin embargo, para las semifinales y la final, un boleto en la reventa podría costar hasta 875 dólares, precio que bien pagan los méxico-americanos viviendo en Estados Unidos. Por otro lado está la venta de cervezas en un partido, por ejemplo, en donde juega la selección mexicana, ronda en casi un millón de dólares en venta de cervezas. Hay que destacar que la CONCACAF está más interesada en el negocio de la Copa Oro, que en incrementar el nivel futbolístico de los equipos involucrados.